Para mí nuevamente es un placer verdaderamente estar aquí con ustedes. Me honra en realidad poder ser parte de la culminación de un esfuerzo de carácter académico o estudiantil que el personal de la Policía Nacional Civil decidió emprender en algún momento y que yo estoy seguro con mucho sacrificio y con mucho empeño. Seguramente ustedes tuvieron que esforzarse mucho más allá de lo que normalmente se esfuerza cualquier estudiante tradicional. Estoy seguro de que de aquí en adelante tenemos 74 nuevos elementos que saldrán con una mentalidad positiva con vista a la consolidación de una gobernanza local que permitan generar las condiciones para la estabilidad política y el bien común, fortaleciendo al Estado con la capacidad de respuesta a los requerimientos constitucionales de prevención, seguridad y paz. Agradezco a la Universidad de Occidente por todo ese acompañamiento durante muchos años. Como ministro de Gobernación me consta todo ese esfuerzo que han realizado. Me consta el cariño, el respeto que servidores públicos dentro de la Policía Nacional Civil tienen hacia su alma mata. Una institución académica que le brindó la oportunidad que ni el Estado ni la institución les pudo brindar. Hoy ustedes son parte de ese fruto. Ustedes son parte de ese esfuerzo, de ese proceso, de ese trabajo que por años realizó la Universidad de Occidente en la profesionalización y dignificación del servidor público policial. Es algo que les valoramos a cada una de las autoridades involucradas en ese proceso de la Universidad de Occidente y nos comprometemos para poder continuar con ese esfuerzo y poder ir formando a nuestros futuros líderes de la sociedad guatemalteca en el ámbito de la Policía Nacional Civil. Como autoridades del Ministerio de Gobernación estamos comprometidos con ustedes, personal policial que hoy está llegando a obtener su título académico en el grado de licenciatura para que se sigan formando y sigan creciendo en lo personal, en lo profesional y en lo académico. Gracias. 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 Gracias.